Buen día, ¿cómo están familia de la Alcaldía Cuauhtémoc? Los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. El día de hoy vamos a recorrer la colonia Peralvillo. No hemos visitado su colonia, pero el día de hoy vamos a hacer un recorrido intenso, aunado a que van a acompañarnos todas las cuadrillas de servicios urbanos, las cuadrillas de diferentes servicios como servicios jurídicos, servicios de salud. Vamos a estar tocando tu puerta, puerta por puerta, para que nos digas cuáles son tus necesidades y tratar de resolverlas el día de hoy. Nosotros estamos trabajando de manera inmediata, no dejamos trabajo rezagado, estamos tratando de sacar el trabajo el mismo día o a más tardar el día siguiente. Quiero comentarles que en el tema de baches hemos estado un poco detenidos porque no tenemos material y tampoco hay el recurso suficiente para poder comprar el material que se requiere y hacer todos los baches que tenemos en nuestra demarcación. Pero ya en breve lo vamos a resolver y podré hacer un programa específico de baches en las 33 colonias. Vamos a seguir trabajando muy fuerte para todos ustedes. Y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.